Esta es la alineación que hoy presentan los guillantes con CD de primero, Ronald Guzmán, que no hay forma de sacarlo out, Kelvin Gutiérrez, Juan Francisco, Peter O'Brien, Carlos Peguero hoy. Aquí en esta final, en el Parque Ciudadano, patazo a la izquierda de Short, rápidamente Torres, come a la carta vía 63, primera hora. No vejes que te ha ganado, come a la velocidad del intercambio. Ahí la tratan de empatar para iniciar un juego decisivo mañana. Strike, se lo canta en el tercero, Guzmán se lo tomó sonido, punto para el segundo año. Brindemos por un vuelto, Tomás Triante, alto de pibes con mayor multitudinidad. Tomás Triante, distribuyendo un poco lejos. Una perfecta localización, miren ustedes señores, donde rompió ese pilleo de Maya, para conseguir este importante segundo agua. Maya viene con su oferta, patazo largo, profundo, largo, profundo, profundo, largo, 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 por el right field. La bola choca de aire a la pared, viene para la goma, la pierde allá y está anotando, se van arriba, los gigantes. Una por cero, un patazo altísimo de Juan Francisco, que ancle en segunda con doble empujador. La bola se quedó adentro, esto se parecía manejable, desde afuera, como él pudo hacer contacto. Pero Mendy, vamos a ver en el paredón, pero llegó por completo y temprano el equipo de los gigantes. Toma la distancia del partido, tal cual como aquel día de ayer, de una carrera. Ayer fueron tres. Miren a Maya, que pensó que la pelota... Pilleo de Maya, aquí viene, Sprite cantado, se lo tomó Sol. So Brian termina la entrada. Meritemos por un nuevo año de buenos momentos. Ponches, el tema de hoy, tradición dominicana. Los gigantes anotan una, comenzando el juego, sencillo de Gutiérrez, doble de Francisco, par de ponches para Maya. Alineación de Águilas y Baeñas, Ramón Torres, Lagares segundo, Ravelo tercero, Juárez. El pepón de cuarto, de quinto Cabrera, Melqui, de sexto Francisco Peña, de séptimo Camargo, de octavo Juan Carlos Pérez y de noveno Jonathan Villar. Torres, bateando ochocientos. No dejó de tener una actuación aceptable, Francho. Línea sobre la cabeza de John De Geek, sigue caliente Torres. Rápidamente las Águilas con el empate en primera final. Hintzunami, una ola de limpieza que arrasa con el sucio. Bueno, me dicen el comejo, parece que es real. Trae fuerte. Se decía que Francho ayer tuvo una salida bastante aceptable, par de carreras en cinco entrados. Se permitió a Rona consecutivos, a Torres y a Lagares. Es, sin dudas, pero... La brasa de Gita, el jardín central. Se detiene en segunda torre. Y está haciendo ruido las Águilas en la parte baja del menú. Hintzunami, una ola de limpieza que arrasa con el sucio. Rápidamente aquí, que ponen atención a Friar Pérez, a todos los cuentas, que también está fuera de acción por el equipo de los guillantes. Y el Friar Pérez tendrano atacando un par de distribuibles. La brasa de Gita, el center field, dobló por tercera, corta Sidi, viene el disparo a la goma, es abierto y se empató el juego. Hasta la tercera llegó a Lagares, y se detiene en primera Melky, que empate el juego a una carrera. Hintzunami, una ola de limpieza que arrasa con el sucio. Que permite a las Águilas empatar, luego de Go South y de mover estos corredores, que estuvieron en primera y segunda. El disparo un poquito abierto. Lanzamiento de Buella, con ahí una brasa de Gita, la raya del Lefa, allá la va cortando Juan Carlos Pérez. Se fue muy bien con el lanzamiento Ureña. Pidia, que se va vejita al jardín central. Se le quedó muy bien a este pincheo. Aviatal Avelino, ahí está en primera Sidi. El patazo que pasa al pincher, allá va el torpedero, pierde la pelota. Aviatal Avelino se va hacia atrás la bola, y se detiene en primera. El torpedero estaba jugándole con el chip defensivo. Y haber atrapado la pelota quizás podía, aunque tuvo que desplazarse. Disfruta los jugadores, la perfección del rojo. Ahí está lo que necesita Aguila Sidi. Y pasar, hombre. Ahí está Camargo, que pasa. El primer patiador. Y por segunda ocasión, en el partido, las Águilas pasan. El primer patiador de la entrada. Y es Jorge Fabián. Por ahí camastazo corto, viene hacia delante. Rayfield a la bola, pica delante de él. Ahí sencillo para Jonathan Villar, su primero en el juego. Otra amenaza de las Águilas. Cris. Una hora de su pieza que arrasa. Tercer avance está de crecer. Terecho. Abierta. Cuatro balas. Se llena la guasia. Tomás Triangelo. Alto rendimiento. Mayor de la habilidad. Tomás Triangelo. Distribuye el grupo. Cometa batea seguro. Constituye el eje, pero no nos copiemos. Puchemos mascarilla. Otra. Aquí viene Reyes. Cometa. Bastazo de Frey. Darlo por el fin. Largo, 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 largo. Largo. La puso a Marichi. ¡Qué golpe! Un gran salami. Con rojo a las bases llenas. De Juan Lagares. Con arriba a las Islas. Cinco carreras por una. Bueno. Ni hablar señores. ¡Qué clase de batazo! Voy a recordar a Mami Pimentel. El más aguazo. El 0 y 2. Volvió a darse. Santana. Parió de cuatro. Gran es plan. Cambia totalmente el partido. Y el pizarrón. Cinco carreras por una águila. Así que las águilas haciendo lo que hay que lograr. Para prolongar la serie a un séptimo partido. Disfruten este batazo de Lagares. Por todo el jardín de la izquierda. Horrones en días consecutivos. Y disfruten el Bar Spring. Que les gusta hoy día a los fanáticos. Miren ustedes. El Bar Spring. El equipo de los leones del escogido. Aquí con esta gato. Arlen Acosta. Ratifica el goltero. Le iba a tirar. Dice que sí. Consultaron a la auxiliar de primera. Ponchado Avelino. Termina la entrada. Brindemos por un nuevo año de buenos momentos. Monche Crema de Oro. Gradient. Fly alto. Profundo. Largo. 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 Por el lepa. Tras el desfilter. ¡Qué golpe! Cuadranclar de tres carreras. Para José Cirí. Se pegan los gigantes del partido. Ahora 6 por 4. Pase limpia. Sonado. Viene para la goma. Matazo de Fly para el centerfield. Va atrás rápidamente. El centerfield. La bola atrás. Sigue atrás. Sigue atrás. Sigue atrás. ¡Qué golpe de él! La sacó al bullpen de los gigantes. El partido ahora. 6 carreras por 5. Gomas Triente. Alto recibimiento. Mayor su habilidad. Distribuye el grupo. Comenta. Ronald Guzmán. Ayer también la sacó por el centerfield. El partido más cargado hacia el jardín derecho. Este fue más hacia el lado izquierdo. Hay reunión en el montículo de las águilas que tienen ventaja de una o cinco. Dos y dos. Cinco de las águilas. Con el de Lagares. Hoy Lagares ha pegado dos también. A ver si tira el quebrado. No bailó con Swin. Y una recta alta. Recojan que ganaron las águilas. Se lo llevó por la vía del ponche. Al emergente Alfredo Marte. Y con tres huetazos. Se llevó al peligrosísimo Juan Francisco. Victoria para las águilas. 6 por 5. Se empata la serie. A tres victorias. Tres derrotas por bando. Las águilas aún viven. Obliga a un séptimo y decisivo partido mañana. En el estadio Julián Javier de San Francisco de Macorís. Por nuestra parte. Un gran placer haber estado una vez más en esta cadena de las águilas por televisión. Agradeciendo a Dios.